Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dulce, marajúllelo ¡Uh! ¡Bien conto! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y vamos a cantar! Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Ay hermano, que toque bendito fuera Ay hermano, que toque bendito fuera Mi mano está llena de su bendición